Casa Babilonia Ven, súbete a mi nave Si te gusta andar de rock Ven, súbete a mi ranfla Pa' darle caña al motor Ven, súbete a mi nave Si te gusta andar de rock Ven, súbete a mi ranfla Pa' darle caña al motor Tumbando cantones Levas tus maricones El plomo está en el clavo Soy un burla cachuchones Compadre Me volví a quedar sin vieja en Chile Que no valgo madre Pues pa' luego es tarde Como dice la banda Vamos pa' la calle A levantarnos unas nalgas Ni salgas con falda ¿Qué más voy a insistir? Mamazota, qué piernotas Dime a qué horas van a abrir Ven aquí con tu perro consentido El asiento es reclinable Y yo quiero chingar contigo No obligo Me la llevo suavecito Te derrito todo el chocho Con besos en el cuello Ven, súbete a mi nave Ven, súbete a mi nave Si te gusta andar de rock Ven, súbete a mi ranfla Pa' darle caña al motor Ven, súbete a mi nave Si te gusta andar de rock Ven, súbete a mi ranfla Pa' darle caña al motor Súbete morena Que no te dé pena Guacha, como sepan los bajos en la cajuela Te invito una chela en alguna calle oscura Aquí traigo envoltura por si hacemos travesuras, mamá Caminas porque quieres, con ese mulito tendré sobras los choferes No prefieres que este perro te acompañe en la calle muchos lobos Y no quiero que te dañen, chiquita No me tengas miedo y traete amigas pa' la clica Saca unas bien ricas y yo pongo la cantona Les gusta la carta porque no tomo corona Qué cabronas que toman puros litros Si yo las vi en tanga anoche bailando en el infinito Ven, súbete a mi nave si te gusta andar de rol Ven, súbete a mi ranfla pa' darle caña al montón Ven, súbete a mi nave si te gusta andar de rol Ven, súbete a mi ranfla pa' darle caña al montón Entonces que mamá calazo te encrochas Estiras o te abrochas Te abres o cochas, te mochas Ay, si las morras lo gozan es culpa del del cartel Yo qué culpa tengo, güey, de que me vayan pa' bien Ay, si los vatos se enojan es culpa del del cartel Yo qué culpa tengo, güey, de que me vayan pa' bien Ay, si los morros destrozan es culpa del del cartel Yo qué culpa tengo, güey, de que me vayan pa' bien Ay, si mis perros lo aplauden es culpa del del cartel Yo qué culpa tengo, güey, de que me vayan pa' bien Ay, si las morras lo gozan es culpa del del cartel Yo qué culpa tengo, güey, de que me vayan pa' bien Ay, si los vatos se enojan es culpa del del cartel Yo qué culpa tengo, güey, de que me vayan pa' bien